arricónamela para abajo arricónamela para arriba arricónamela amiga mía arricónmela hacia abajo por tanto 忙 libre y así se van a los campeones de Moreno y como levantando la chera en todo el alma levantando la chera en resbala ¡Los de la mano y el que viene! ¡Abanjando la chera en todo el alma! ¡Los de la mano y el que viene! ¡Mantina, mantina! ¡Los de la mano y el que viene! ¡No se van a hacer el mismo show porque lo hicimos hace un año y a la gente le gustó, lo vamos a repetir! A ver dónde están todas las leyes ¡Mana, manos arriba! ¡Mana, manos arriba, 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 arriba! Y ahora sí nos vamos a coordinar todos los muchachos ¡Porque nos vamos! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! Y ahora sí todo el mundo nos vamos a ir ¿Flizzle? A la izquierda A la derecha Para atrás Para atrás Para abajo Para abajo Para abajo para arriba para arriba para arriba para arriba brincando 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 para si mi compa no regresamos eso se baila fira 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 para adelante para adelante para adelante para atrás para atrás para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante fira 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 Quíramo, 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 quíramo. ¡Eso! 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 Tú me pides que a Manuel me perdiera, voy a dar todo, te quiero para que no por sí. ¡Eso! ¡Aquí me he disparado, a mi bebé, quítate el palmar, cuando voy a estar en la voz para poderlo. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.